Siento renacer en mi tu amor, a saber que volverás cuando vuelvas a mi lado a ser, buscar tu vida el inmenso consuelo de tenerte junto a mi ya llegó, te diré, mírame, ya llegó, me dirás, mírame que tus besos me harán loca decir, si tu amor es verdad, mírame ya llegó, me dirás, mírame, ya llegó, me dirás, mírame ya llegó, me dirás, mírame no hago más que suspirar, no me puedo tomar y es que pienso con tristeza que ya la carne va a levantar ay, qué triste es el vacío que he quedado en una, una ya llegó, me dirás, mírame, ya llegó